Y partieron con Nauk en primer lugar, segundo y por qué no, tercero Santiago El Grande, cuarto se va ubicando fuera Cabani, quinto Marca y Moro, por los palos pasa al quinto lugar, sueño en la piel y en el primer lugar Nauk, tres cuerpos, segundo y por qué no, en la curva de los 900, tercero Santiago El Grande, cuarto por los palos, sueño en la piel pasando al segundo lugar, en el quinto Cabani, sexto Asteroide Feliz, séptimo Un Buen Rato, después viene Tatum, Luis Navegante, último Marca y Moro a un cuerpo, Nauk cuatro cuerpos, con Isangelo en la última curva, segundo sueño en la piel, tercero Santiago El Grande, cuarto y por qué no, quinto Cabani, sexto Tatum, están entrando a tierra derecha, con Nauk que mantiene en el primer lugar cuatro cuerpos, segundo sueño en la piel, tercero Santiago El Grande, cuarto y por qué no, quinto Un Buen Rato, sexto Tatum, séptimo Cabani, último 200, Nauk mantiene cuatro cuerpos sobre el sueño en la piel, tercero Santiago El Grande, cuarto Un Buen Rato, Nauk sigue muy fácil, aumentando a cinco cuerpos, trata de cortar distancia Santiago El Grande y gana Nauk a Santiago El Grande, tercero sueño en la piel, cuarto Un Buen Rato, quinto Tatum, sexto Asteroide Feliz, séptimo y por qué no, Octavo Cabani, en el último, llegó marca del Moro.